Las cinco gruterronas de la semana Cinco Y por si no recuerdas me dijiste que me amabas Y por si no recuerdas Cuatro Y con besos nuevos logré olvidarte Hoy otra persona pudo desplazarte Me llevo hasta el cielo Tres No te amaré porque sigo enamorado Y he jurado ser de fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Es tu madre la que hoy me da sus amores Es tu mami la que hoy recibe mis flores Es hermosa y en la cama no le llega Uno Y lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir pero soy buena opción Bonita pareja haríamos que yo Piénsalo Esto fue Las cinco mejores gruterronas de la semana